Música Con Chirimía, plato de nochebuena y muchos regalos, Juguemos S.A. y Colombia Mayor llevaron alegría al hogar San Vicente de Paul en Popayán. En el asilo San Vicente de Paul, con alegría, nuestra Chirimía, algunos regalitos que la empresa Juguemos les ha obsequiado, ellos son los pagadores oficiales en Popayán. Bueno, la nochebuena típica nuestra, hemos rezado la novena, estamos muy contentos porque esta gente que está aquí en el asilo es la historia de Popayán, la historia nuestra y necesita como nadie más en el mundo, cariño, afecto, son la gente más vulnerable. Y en estas fechas es donde más hay que abrazarlos y celebrar con ellos la Navidad. Para todos nuestros viejitos, nuestros abuelitos, que realmente nosotros siempre hemos pensado en ellos con todo aspecto para que ellos estén tranquilos aquí, pues con el programa Colombia Mayor y las diferentes donaciones que se le pueden hacer a ellos. Vinieron con muchos regalos. Bueno, sí, venimos con algunos obsequios para ellos, ojalá pues que les guste esta iniciativa pues de venir al asilo a hacer esta novena. Luego de compartir con los abuelitos, se hizo un recorrido por las instalaciones del San Vicente de Paul y con ello el compromiso de seguir ayudándolos. Entonces, esto es lo que le da vida a los ancianos, porque la gente piensa que no, que los ancianos no piensan o no opinan, no, 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 ellos entienden, usted vio cómo han gozado, cómo han disfrutado. Necesitamos gente que quiera darle vida a los ancianos, porque el eslogan de nuestro, de la institución es promovemos la vida en la vejez. Edgar Raúl Cerón, gerente de la empresa Juguemos, prometió ayuda permanente para el ancianato. Pero realmente es que esto es una gratitud hacia ellos, hacia la ciudadanía de Popayán, porque hemos recibido mucho de ellos. Mientras tanto, Juan Carlos López Castrillón aseguró que en el 2018, los abuelitos deben estar recibiendo el subsidio del adulto mayor en su totalidad. Hombre, afortunadamente, hemos avanzado, tenemos casi la totalidad de los abuelitos, 76 de cerca de 80 que hay aquí, están en Colombia Mayor. Entonces, hemos avanzado y eso les hace un poquito más digna la existencia en un sitio tan bello como es el asilo San Vicente de Paúl, que a propósito, la madre Flor lo tiene en forma impecable. Muy lindo. ¿Qué viene para el 2018 en Colombia Mayor, doctor Juan Carlos? Más trabajo, más trabajo. Hay mucho que hacer por los abuelitos de Colombia pobres, entonces trabajaremos por mejorar las condiciones, el servicio y ojalá pongamos tener más abuelitos en Colombia Mayor. Gracias.